Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos a esta edición de Balance de Gestión 2010. Nos acompañan varios periodistas, pero aquí lo tengo a mi lado, Alejandro Miravet. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás vos? Hola, Anaricia Poteriala. Efectivamente, tercer año consecutivo, Balance de Gestión. Va a estar el gobernador de la provincia de Misiones aquí, Maurice Avianclos, compartiendo con estos periodistas, bueno, repasando algunos temas y avanzando en otros. Ya los vamos a presentar a ellos, pero vamos con la apertura y ahí comenzamos. ¡Gracias! Quienes nos acompañan esta noche son los periodistas que vamos a presentarlos precisamente antes de comenzar con este Balance de Gestión. Serán los encargados de hacer las preguntas correspondientes. El periodista, señor Jorge Curle, por seis páginas de Canal 6. Carlos Antonio Limström, programa Cuentas Claras de la Radio Verá y Semanario, también de la provincia. Y Carlos Donofrio, conocido por ustedes también. Plural, Canal 12. A todos, bienvenidos y muy buenas noches. A la izquierda, bueno, a la izquierda nuestra en realidad no se trata de una posición ideológica y que nada, solamente es geográfica dentro del estudio. Marcelo Almada, que es conductor del programa Debate sobre el Futuro y director de Misiones Online. Debate sobre el Futuro se emite por el Canal 5 de Cablevisión. Nuestra bienvenida a Alicia Soroca, que este año contamos con ella, en su regreso a la televisión. Ella conduce la mañana de Alicia por Radio República 99.9 y Aníbal Smith, que es el conductor del programa Otra Mirada, de Radio Show y director de Norte Misiones Online. Publicaciones y medios estos de la ciudad de El Dorado. Bienvenidos. Y, por supuesto, la bienvenida y la muy buenas noches al gobernador de la provincia, al doctor Maurice Closs. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Preparado? ¿Preparado? Buenas noches a todos y esperemos que, a partir de estas preguntas y de esta noche de expresión de la gestión, podamos cumplir con esta cuestión republicana de gobierno que es la publicidad de cada uno de nuestros actos, nuestras opiniones y nuestras visiones. El gobernador cierra una semana de mucha visita a medios. Mi gran duda en esta noche era, ¿lograremos algún anticipo interesante? Porque el balance está bueno, pero hubo novedades grosas. Así que dependerá de nuestros colegas ir al meollo para conseguir alguna buena novedad, aún de todas las que ya se dieron. Marcelo, ¿sí? Ah, no, perdón. Suponemos que el gobernador se habrá guardado algo también. Algo, sí. Algo tendrá. Bueno, Marcelo. Bueno, buenas noches, gobernador. Habíamos hablado aquí de hablar de las políticas sociales como primera ronda de preguntas y yo quiero ir al grano con un tema que es muy importante, me parece a mí. Todos conocemos la impronta del gobierno en las políticas sociales, en salud, en educación, en todas las áreas que normalmente se trabaja. Ahora, este año hubo un elemento innovador que es el programa Hambre Cero. Un programa que comenzó, que tuvo retoques y que tuvo también muchas polémicas. Entonces quiero preguntar cuál es el balance del Hambre Cero en estos primeros meses, cuáles son sus expectativas de este programa para el próximo año, si va a continuar así, y además qué piensa de todo lo que ha dicho la oposición acerca justamente del Hambre Cero. Bueno, nosotros tomamos esta decisión, primero como consecuencia de una decisión previa tomada por la Presidenta de la República. Cuando la Presidenta establece la Asignación Universal por Hijo, plantea un ingreso para cada una de las familias y esto nos hacía a nosotros presuponer que cada una de las familias entonces tenía los recursos como para poder alimentar a sus hijos. A partir de eso, y sabiendo la problemática y los años de pobreza que tiene el norte argentino, dijimos vamos a buscar los problemas más complejos y vamos a identificar a partir de la desnutrición, que es una relación de peso y talla. Y así salimos a afrontar un problema que si no lo hubiéramos tenido quizás a la Asignación Universal por Hijo, iba a ser mucho más difícil afrontar esta situación. Lo hicimos sabiendo que podría tener costos políticos, pero no pensando desde la política, sino pensando desde el rol de gobierno y la necesidad que tenemos de afrontar los problemas y por sobre todo a los sectores que más necesitan, en este caso, a los nenitos y a los bebés. Buscando reducir fuertemente la mortalidad infantil y buscando que también, mejorando la nutrición, tengamos a los chicos con un mejor coeficiente intelectual para luego afrontar los procesos de educación. Este plan no era un plan que venía preestablecido por las Naciones Unidas o el Gobierno de la Nación. Fue una iniciativa nuestra que lo fuimos modelando con el correr del tiempo. Y fuimos, con aciertos y errores, identificando muchos problemas. Y en el medio se coló la política. Y más allá de colarse la política, se coló, si se quiere, algunas malas intenciones y malas interpretaciones. Que básicamente surge esto cuando digo claramente en un medio nacional que se habían muerto hasta la fecha, que era septiembre, 206 chicos por todo concepto, desde el día de su nacimiento y hasta un año, de todos los niveles sociales y se subtitula con una palabra mortal que es mueren por desnutrición. Y ahí se manda, de alguna forma, esta cuestión a nivel nacional y se empieza a jugar desde nuestro reviro hasta nuestras costumbres. La verdad que el plan funcionó desde el primer momento, pero ese sacudón nos provocó a nosotros una revisión del plan y a partir de ahí profundizar con algunas medidas. Básicamente lo que dijimos es cuando primero entendíamos que era una cuestión no económica, porque la cuestión económica estaría resuelta con los 220 pesos de la Asignación Universal, nos dimos cuenta que hacía falta un refuerzo económico. Ahí entonces hicimos el aporte adicional del gobierno provincial y además de eso, lo que llevamos adelante fue un proceso de medición mucho más exhaustivo. Y siempre contamos la verdad. Esa verdad que estaba, porque algunos hipócritas hoy creen de que no había la desnutrición antes del plan. El plan contó un nivel de desnutrición que sin duda es mucho menor al que seguramente existía en la década de los 90 y de los 80. No hay duda. Y a la fecha tiene más de 2.000 casos recuperados. En el día de... Hace dos o tres días, en la ciudad de San Pedro, séptima ciudad en términos demográficos de la provincia de Misiones, séptima. Se armó una polémica por cuántos casos había. Y nosotros afirmábamos desde el gobierno provincial más de 400 y desde el municipio se afirmaba otro número. Y las autoridades fueron al municipio de San Pedro y se volvió a pesar y a medir cada uno de los chicos. ¿Cuándo se había hecho esto en la historia de la provincia? Jamás. Y la verdad que ambos tenían a su manera razón. Porque si uno mira el inicio, había cerca de 400 y hoy están superando los 120. Más o menos ese es el número. Significa que ya se recuperaron más de 280 chicos. Solo en San Pedro. Días pasados, uno de ustedes, porque varios de ustedes me ayudan en el seguimiento de esto, me mandan un mensaje diciéndome que en el municipio de Santana no había ninguno de los chicos incluidos en las tarjetas magnéticas. Mando a la gente del ministerio y se pesan a los 25 chicos de Santana. Solamente uno estaba todavía con niveles de desnutrición. Porque a lo largo de estos meses 24 se habían recuperado. Ahí hicimos el segundo ajuste, que es establecer una política no ya para los desnutridos, sino por aquellos que habían estado desnutridos en algún momento y ahora están recuperados. De manera que este plan no tengo duda alguna que hay que continuarlo y profundizarlo y por más costos políticos que uno pague, para mí y para cada uno de nuestros funcionarios, es una alegría y es una satisfacción cada uno de los nenitos que recuperamos. Esto sin nombrar los cientos de plantechos que ya hemos ejecutado, dos o tres casas construidas ya porque son casos de chicos que además del problema de desnutrición tienen básicamente una patología de base, un problema de discapacidad y lo vamos a seguir profundizando como una política social que continuaba en el tiempo, acuérdense, va a arrojar resultados muy buenos en la disminución de la mortalidad infantil que ya Misiones tiene, similar a la media nacional y yo espero que el 2010 ya estemos por debajo de la media nacional y también sin duda alguna para que nuestros chicos puedan estudiar y aprender mejor. Lo veía recién ahí a Jorge Curle muy atento escuchando al gobernador, supongo que tendrá alguna pregunta, Jorge. Gracias Alicia, buenas noches gobernador. Leía y bueno, seguía con mucha atención lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con la Villa Soldati, la ocupación ilegal y recordaba también legislación aprobada aquí en la... en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires.